Música Me pienso conformar con el pez de llorar por él Solo que esta vez también quiero formar parte de tu vida Y seré Y en los malos momentos un abrazo aquí te dejo Y cuando sientas los problemas con un beso aquí te espero Y pintaré para ti una noche estrellada con mil hojas hermosas de carne Y sellaré con un beso mi palabra donde quede... Música